Si a mí me dan dos números, por ejemplo el 2 y el menos 3, no, pone menos 4 Yo puedo hacer a partir de ello dos polinomios de grado 1, restando x menos 2 y x menos menos 4 que es x más 4 Si yo pero esto me queda x por x, x cuadrado, x por más 4, 4x, menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por 4, menos 8 Me queda esto, ¿vale? Bueno, pues esto es una ecuación de segundo grado cuyas soluciones van a ser 2 y menos 4 Yo ya sé lo que me va a dar, ¿vale? ¿Cómo se hace una ecuación de segundo grado? Bueno, primero hay que saberse la fórmula, ¿me decís la fórmula? Menos b más menos 3 cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por x, partido por c Me la va a copiar 20 veces ¿No te entrenan a por el cuerpo de irte a jugar las 24 horas y entonces a la ecuación de segundo grado? O sea, a ti nada, ¿no? O sea, te da igual A ti te da igual, ¿verdad? No te importa ¿A ti te da igual? Te estoy haciendo una pregunta, ¿a ti te da igual? No, si te da igual Porque lo hace, te da igual O sea, a ti no te importa eso, no te interesa Lo cual me lleva a mí a pensar que a ti lo que no te interesa es tu futuro Tu futuro a ti te da igual ¿Vale? A ti te da igual dentro de 10 años y vas a estar trabajando, reponiendo, no vas a estar trabajando A ti te da igual ¿Vale? A ti lo que te interesa es darle una patadita a un balón Mira, un niño 5 años, vale Le da patad a un balón, no pasa nada Pero tú, ¿qué edad tienes? Con 15 yo creo que ya tienes edad para empezar a pensar un poquito en tu futuro ¿Vale? Pero a lo mejor yo me equivoco A lo mejor es una opinión que yo tengo Que las personas con 15 años tienen que estar dándole patad a un baloncito Y pensar en su futuro, no ¿Vale? A lo mejor es más importante darle patad a un balón Que vaya, de lo que vaya a trabajar en un futuro, lo que vaya a ser Si para ti es importante Estás muy equivocado ¿Vale? Nadie te lo ha dicho Que ya te lo digo yo Que si te vas a jugar fútbol en vez de estudiar Te estás equivocando Si nadie te lo dice Ya te lo digo yo A ver si viene alguien a decirme Que está mal, ¿vale? Estoy esperando a ver si alguien viene y me dice Oye, no, que no le digas eso ¿Vale? Que está mal ¿Entrenador? ¿Tienes entrenador o algo? Se lo dice de mi parte, ¿vale? Dice, mira Me han dicho Mi profesor de las particulares Si quiere te voy a un folleto y se lo da Que estoy perdiendo el tiempo Aquí, ¿vale? Que por favor que es mejor que estudie Se lo dice si quiere que venga a hablar conmigo Yo se lo explico Que parece que hay gente que no entiende mucho Gente supuestamente madura Que no entiende muy bien lo que es la educación Paso 1 Identificar A, B y C Pues A sería el número que es delante de X cuadrado ¿Qué número es delante de X cuadrado? Uno ¿Qué número es delante de X? ¿Y C cuánto vale? Vamos a ver Es que Parece que los palitos no importan, ¿no? Pues no es lo mismo tener 3 millones de euros No es lo mismo que deber 3 millones de euros Entonces ya lo empiezan a ganar en sexto primario En primero de ese, en segundo se da Si no lo sabéis todavía ya podéis Prestar un poquito de atención B Sustituir en la fórmula Bueno La fórmula es Que a alguno le dé igual Es un esfuerzo Hombre, yo entiendo que para gente Cuyo objetivo en la vida es darle un pato a una pelota Le cuesta aprender esto O sea, da uno pato a una pelota O sea, yo le doy una pelota a mi perra Se la pongo delante y le da ¿Vale? Pero no sabe que la tiene que meter en la portería Pero a lo mejor es mucho pedirle a un perro Un mono Pues tú coges a un mono Tú haces un equipo de fútbol de 11 chimpancés Y le gana a todos los equipos del mundo Porque sus piernas son manos Entonces cogerían el balón y no se lo puedes quitar O sea que Yo entiendo muy bien que el fútbol Que es bueno, que sí Pero a un equipo de monos le gana cualquiera De los que hay ahora mismo ¿Vale? Cualquiera Sustituí en la fórmula Yo os recomendaría Que al principio Porque todavía no habéis aprendido Vuelvo a repetir Cuando aprendáis Pues ya lo hacéis a vuestra manera Que pusierais unos cuadritos Pusierais menos b Menos 2 Aquí una de las fuentes de error Cuando este número es negativo La gente sigue poniendo menos 2 No Más menos raíz cuadrada de b cuadrada Menos 4 por a por c Partido 2 por a Otra fuente de error Ya os he dicho Este menos 2 Más menos Digo la fuente de error Porque si yo te digo Que hay un agujero Y que tengas cuidado No te vayas a caer Si tú vas al agujero Mete el pie Te cae Y te parte una pierna La culpa es tuya No mía Ya te lo he dicho ¿Vale? Ahí está el agujero Que luego te equivoca 4 Menos por menos Esta es la otra fuente de error Este menos ¿Para qué lo voy a pensar? 4 por 2 es 32 Raíz de 36 es 6 Y queda menos 2 más 6 Partido 2 Otra fuente de error Muy común Es que como todavía No nos importan mucho las matemáticas Y le damos mucho con la cabeza Así Nos quedamos un poquito Y no distinguimos los números ¿Vale? Positivo de los negativos 2 y menos 4 Como ya me había previsto ¿Vale? Entonces Sácame ejercicio ¿Para qué? Solo te tienes que inventar dos números Multiplicar Y luego Vas haciendo hasta que te aburras Esta es la completa ¿Puedo borrar o no? ¿Puedo borrar o no? ¿Puedo borrar o no? Puedo borrar o no? Y luego